¿Qué tal Karina? Carlos, Carlitos, Charlie Charlie, si no, no me doy vuelta ¿En serio? ¿Desde chiquitito? Charlie Charlie para acá, Charlie para allá De ahí en más fui Charlie para todos Es simpático que sos, Charlie Y un poco los cocineros tenemos que tener un poco de simpatía Bueno, hay muchos que no, hay muchos cocineros que no es simpático No los voy a nombrar Yo creo que la comida genera ganas Un poco de eso, no es buena onda Roberto Tini es simpático Muy simpático Y es muy bueno Es Juan Gaspuri de Dolly Rigoyen ¿Qué podemos decir? Desbordan, no digas otra cosa que tan allá te van a juzgar Te estoy llevando por el buen camino, Charlie Son tus referentes Bien, vas a hacer cabatellis de ricota De ricota con una salsa Decidí cambiarla por una opción Vegana o vegetariana en realidad Veggie, claro Para llornar un poco, porque en realidad mi plato es Un poco antiguo y un poco más moderno Juego a eso Ok, le estás modernizando un plato que tiene un montón de años Y vas por ahí Voy por ahí Es como que encontré mi forma de mi cocina ¿Te intrigas saber qué piensan tus referentes culinarios sobre el plato que decidiste hacer? Me encantaría, me encantaría Ok, vamos a escucharlo Bueno, cabatelli Una pasta típica italiana Que hay que tener manualidad para hacerlo Veo que es buen cocinero Sabe cortar Mirá, exactamente Bien los cortes de la berenjena Está perfectamente hecho Un buen dorado de la berenjena Sí, que no ponga tanto Demasiada cantidad para un plato Con la mitad Llega re bien Estoy de acuerdo Vamos a ver bien cómo lo va a armar A mí me entrega a ver cómo le va a dar la forma al cabatelli Que es tan manual ese trabajo ¿Qué más le va a poner? Bueno, estabas así como relojeando ¿Qué es lo que te falta? Unos ingredientes, pero acabo de verlos ahí ¿Están ahí? Me inspiraste tranquilidad Ok, dale, vos respirá Muchas gracias Escuchame Están como entregados con tu preparación Los podés sorprender para bien Para bien, ojalá Así que vamos por eso Genial, suerte, Charlie Vos estás haciendo como un ragú de vegetales Un ragú de vegetales Ojo que no se quemen acá Te veo muy eficiente, muy rápido Le voy a poner tomate acá Le voy a poner tomate Te evapora un poco el vino tinto Ah, claro, vos le pusiste vino tinto Le tiro un poquito unas gotas de Malbec Y quería hacer una consulta, chef Sí Yo sé que el cabatelli tradicional Se hace con el dedo Sí Con tres dedos Exacto ¿Podré usar una esterilla que le da un...? Mostrame, mostrame cómo lo haces Perfecto Es muy importante verlo Y yo te digo que te van a decir O que sí o que no Vi que existió una maquinita ya, ¿no? Sí, importante, atención Que la masa sea fina o boquina Para evitar que no resulte dura Vamos a hacer que pase despacito Dale Me encanta, hermoso Hacenlo todos así Muchísimas gracias Y ojo que no se queme Ya estamos Dale Alberto, yo te veo acá Igual tengo mis dudas ¿Cuáles son tus dudas? A ver, la incomodidad tal vez De escurrir la pasta y lavarla ¿Sería necesario? Yo diría que llegase a cocción con la pasta No la escurrir a poner en la salsa No me haga... Tenía miedo de... Pero una cosa te digo Si esto es un restaurante Trabaja, trabaja, trabaja Yo te pido prolijidad Perfecto Veo que estás un poco desparramado Organízate bien Porque me gustaría verte bien organizado Porque vos sabés, ¿ok? Muy bien Dale ¿Y acá cómo venimos? Tienes estofado vegetal Que va a ser parte de la salsa, imagino La verdad que es la estación que veo más controlada Sí, y con más habilidad Y con más habilidad Y después la última estación También le digo fideos Y acá seguimos con los fideos Pero ¿cómo es que se llaman estos? ¿Qué cosa hermosa? ¿Me mostrás? A ver Cabatelle ¿Quieres practicar uno? Cabatelle Yo no quiero interferir en tu cocina Bueno, vos haces uno ahí Y yo lo hago acá A ver, más largo, ¿eh? Parece un gusanito Veneme, Roberto Dale Acá estoy Yo busco el plato Apoyamos ahí Ah, bien Esto no vale, ¿eh? ¿Por qué? Pero mirá que grande que me salió ¿Esa es una talla...? ¿Qué es una...? ¿Por qué? Muy largo Es como lo cortó Cortalo un poquito más chico Hace esto chiquitito Dale, hacemos esto chiquitito Dale, que vos podés Yo mientras chequeo el de salsa Bien, listo en el restaurante Carina va a preparar cabatelle Bastante bien Está contratada Sí, sí, sí Sáquenme de acá Porque me puedo quedar toda la vida Ah Ahora Es domingo a casa Cabatelle Amo Las manualidades me encantan Soy muy Sí, muy manual Basta, Roberto Dale Vamos ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien Estoy viendo la razón Los tiempos En esta estación de cocina Veían como que venía todo bastante encaminado Así que seguí por ahí Vamos por ese caminón Dale, lo hiciste vos, ¿no? Grande, así Parece un cusanito Un cusanito esto, ¿eh? Este no se lo desadolí Ojo Escuchame Al dente, ¿no? Al dente, pero no crudo, ¿eh? Perfecto Por el centro es medio traicionero, ¿no? Me gusta, me gusta Y acá no está reducción Tal cual El que mejor lo veo Es el participante del medio Que ya debería poner a cocinar Y el cabatelle iba a tomar su tiempo, ¿eh? Sí Hay que tener cuidado No sé bien la masa Si es pura sémola o no Si es pura sémola Le va a tomar más tiempo Pero dijo que era de ricota, ¿no? Sí Ricota y sémola, ¿será? Sí, puede ser Y me parece que está poniendo una sartén Para saltear sobre el final Que eso es bueno también Está bueno Sigue haciendo Basta de hacer cabatelle Basta de cabatelle Basta No se necesita más No No, no Y Bueno, a ver Un ragú Sí Me intriga Saber esa textura de carne Que es lo que usó Alguna carne ¿Será tipo de soja o...? Es una carne vegetal Es una carne vegetal Sí, muy rica Está sabroso, ¿eh? Mirá los cabatelli están impecables Se ven muy bien Te sacaría una foto Sí, se ven súper bien Una buena porción Acá hay una... Rúcula Una rúcula para último momento Peso rallado finito Hay diagrama de plato, ¿no? Ah Mirá Sí Fantástico Mirá las hojitas, todo Muy bien Venís con una estructura armada, perfecta Sí Es impecable Se ve bien Ya